increíble señores se filtra mega escándalo en perú este jueves 11 de mayo se logró la captura de un trabajador del banco interbank en arequipa se trata de joan rodríguez chávez quien sería cabecilla de la organización criminal los sicarios de la red el hecho es investigado desde el 2020 año en que encargados el colegio particular santa rosa de viterbo ubicado en arequipa sufrió un robo sistemático de un millón de soles la denuncia fue realizada ante la policía que estuvo tras los pasos de esa organización que estaría involucrada en otros delitos informáticos de esa forma se montó un mega operativo en lima callao y principalmente arequipa se conoció que joan rodríguez trabajó como analizador en el banco interbank durante el año 2020 y al parecer usó indebidamente su acceso a las cuentas bancarias esto presuntamente lo habría logrado junto a más de 10 integrantes de la organización que residen en otras ciudades en agravio de dicho centro educativo por ejemplo uno de los involucrados estaría implicado en el fallecimiento de tres barristas durante noviembre del 2022 según informaron la organización criminal será investigada por los presuntos delitos de fraude informático y criminalidad organizada según informó el fiscal william montes a latina se ha sustraído dinero de una cuenta de un centro educativo en arequipa y a través de la denuncia en el callao están por ese procediendo con las detenciones preliminares esto informó en ese mega operativo también se logró la captura de 10 presuntos involucrados de dicha organización criminal según la policía se encuentran varios detenidos esto fue lo que informaron para cada día enterarte de las noticias más relevantes del perú te invitamos a que te suscribas a este canal y también que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo vídeo te enteres inmediatamente de lo que ocurre día a día en el perú también recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias y también recuerda darle like a este vídeo para así estar apoyando este canal un saludo a todos los que nos vemos en el próximo vídeo